¿Quién aguantará más tiempo en pie? ¡Benvenuti, Lotatori! El juego es muy simple, pues solo tiene una regla. No hay armas. Luchad hasta que solo quede un hombre en pie. ¿Serás tú o tú? ¿Quién ganará la Máscara de Oro? ¡Quién es el próximo contención! ¡Quién es el próximo contención! ¡Tenemos ya a otro competidor! ¡Ahí está! ¡No, no! Parece que este tipo se creó una especie de campeón. ¡Vamos, Dante! Demuéstrale lo equivocado que está. ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¡Tenemos ya un ganador! ¡Bien! ¡Tenemos más combatientes! Así que queréis jugar duro, ¿eh? ¡Tenemos más combatientes! 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 ¡No, no! ¡Signore, signori! ¡Los juegos del carnaval han llegado a su glorioso y magnífico final! ¡Es hora de que el ganador reciba la Máscara de Oro! ¡Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz, el más fuerte, el más astuto estratega y obviamente el favorito de las damas! Tras haber vencido limpiamente en los cuatro juegos, el ganador de la Máscara de Oro es... ¡El ganador de la Máscara de Oro es Dante Moro! En hora, te veremos esta noche. Lo siento, Ezio. No pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas. ¡Ah! Pues haberlo pensado. Hermana, nos dijiste que te avisáramos y veíamos a ese rotínculo que robó la Máscara de Oro. Pues se dirige a la fiesta del Dogo. Lo alcanzaré antes de que llegue y le quitaré la Máscara. ¿Cómo? ¿Matando a ese pobre estroncho? Sí. Ya sabes lo que está en juego. No. Si lo matas, cancelarán la fiesta. Y Marco volverá a retirarse a su palacio. Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la Máscara. Con sigilo. Mis chicas te ayudarán. Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino. Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la Máscara. Va bene. Puedo hacerlo.